Pastelitos con los colores de la bandera del Reino Unido y globos y banderitas con la cara del rey Carlos III han adornado este domingo algunos de los pubs de las zonas inglesas de los municipios de la provincia de Alicante para que los miles de súbditos de este país que disfrutan de unos días de descanso y los residentes en la provincia vivan de cerca la coronación de su rey Carlos III. Benidormo, Orihuela Costa, Rojales, Torrevieja o Alfas del Pi han celebrado la coronación de Carlos III por todo lo alto. Con una jornada dominical muy particular para que los residentes británicos en estos municipios se sientan como en casa. En España hay más de 280.000 residentes originarios británicos y una cuarta parte están en la provincia de Alicante. Aquí viven entre nosotros más de 70.000 personas que nacieron en el Reino Unido y que ya comparten su vida cotidiana entre nosotros. Por eso también han celebrado este fin de semana la coronación de Carlos III en los bares británicos. Esto es importante para nosotros. Somos británicos, apoyamos la familia royal. Estos son los que se han celebrado en la vacuna que quieren celebrar el rey que se acercanó. Porque esto es histórico. La mayoría de las personas aquí no han visto una coronación en su vida y yo no. Y esto es muy histórico y queremos recordarlo. Hoy justo es la coronación del rey. Claro, falleció la reina y después de un montón de años ya tenemos rey otra vez. Y pues estamos bastante contentos, la verdad. Va a cambiar muchas cosas. Hemos organizado aquí un evento y está aquí la gente disfrutando. Tenemos un montón de cava, un montón de tartas. Aquí la gente va a disfrutar. Y pues se ve, lo están pasando bien. Lo de las tartas, pues hemos hecho a los colores de Inglaterra, los mismos colores estos. Y la botella es de cava, pero sí, hemos organizado aquí. Tampoco es un evento, evento, porque sé que hay muchos bares también haciendo lo mismo. Pero aquí, como los escoceses, le encanta la reina, pues es lo que hay. Es lo que hacemos aquí. En un día soleado con temperaturas por encima de los 24 grados a orillas del Mediterráneo, una parte de los establecimientos hosteleros de las playas de los municipios turísticos alicantinos han decorado este domingo sus salones para unirse a la solemne celebración a través de las pantallas de televisión y estar más cerca de la londinense abadía de Westminster.